En los misteriosos desiertos donde la aridez y la soledad parecen regir, se despliegan fenómenos que desafían la lógica y la razón. Más allá de las dunas y la extensión desolada, los desiertos del mundo albergan secretos que revelan lo insólito y asombran la mente humana. En este recorrido por las arenas, exploraremos un reino de lo inusual, donde las leyes de la naturaleza parecen entrelazarse con el misterio y lo extraordinario. En este video te mostraré las 7 cosas más inusuales que suceden en el desierto. En el desierto de Mojave emerge un conjunto asombroso de piscinas cuyo azul eléctrico sorprende y cautiva. Este singular panorama crea una escena que parece provenir de un mundo sobrenatural. Sin embargo, estas aguas en realidad se tratan de estanques de evaporación de potasa, compuestos ricos en potasio, custodiados por Intrepid Potash, el principal productor de cloruro de potasio en Estados Unidos. Las singulares piscinas generan un impactante contraste, sus tonalidades azules resplandeciendo en contraposición al árido desierto rojo que las rodea en Mojave. Este colorido matiz maximiza la absorción de la luz solar propiciando el proceso de evaporación. A medida que el sol desencadena la evaporación, los estanques dejan tras de sí cristales de potasio y sal, que se amalgaman para dar vida a esta valiosa sustancia química. La extracción implica perforar pozos en las minas y bombear agua caliente para disolver el potasio, proceso que da lugar a la formación de cristales. Estos son recolectados mediante maquinaria especializada, arrojando entre 700 y 1.000 toneladas de potasa diarias. Además de su función principal, estas piscinas salinas también desempeñan un papel en la recolección y el almacenamiento de energía solar térmica, ofreciendo posibilidades versátiles que abarca desde la generación de energía hasta la desalinización y el calentamiento de diversos procesos. En el territorio de Rub al-Hali, uno de los desiertos más extensos del planeta, se ha producido un asombroso espectáculo natural, un inmenso río de arena que fluye con una velocidad impresionante. Este singular fenómeno ha sido capturado en video por los habitantes locales y compartido ampliamente en plataformas digitales. Las tormentas de arena, también conocidas como polvaredas, son eventos meteorológicos habituales en las regiones desérticas. Sin embargo, en el caso del desierto Rub al-Hali, se está presentando un desplazamiento de arena que ocurre de manera excepcional, ya que no está impulsado por el viento. El video difundido exhibe lo que parece ser un auténtico río de arena, fluyendo de manera sorprendente a través de este árido paisaje. En el último mes se han registrado en la región de Oriente Medio diversos patrones climáticos inusuales, incluyendo precipitaciones y episodios de granizo. A raíz de estos eventos, algunos expertos sugieren que este fenómeno tan peculiar podría ser el resultado de repentinas inundaciones en la zona. El desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo y ubicado en el norte de Chile, vuelve estos días a vivir un impresionante fenómeno natural. La floración de casi 200 especies que cubren la arena de un color púrpura durante algunas semanas. La floración, que este año se puede admirar en su máximo esplendor entre los sectores de Llanos y Chañarcillo, se suele dar en periodos de entre 5 y 7 años por el fenómeno climático del Niño, que provoca la evaporación de las aguas seguido de precipitaciones. Este milagro del desierto, como lo llaman algunos lugareños, es aprovechado por los comerciantes y la oferta turística para promover otras bondades y atributos del territorio, que cuenta con otros parques nacionales, mares cristalinos, paisajes privilegiados y áreas naturales protegidas. En el mundo existen solo tres países donde los desiertos florecen, Estados Unidos, Australia y Chile. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la semana pasada que su gobierno está trabajando para declarar esta zona, ubicada a 700 kilómetros al norte de Santiago, Parque Nacional, Desierto Florido. En diferentes rincones del mundo, han surgido de manera misteriosa unos anillos peculiares en medio de los desiertos. Estos círculos se caracterizan por su perfección, este es un aspecto sobrenatural y ajeno a la naturaleza. Curiosamente, su disposición es uniforme y su tamaño varía desde pequeños hasta formaciones de gran envergadura. Aunque los científicos han propuesto diversas teorías acerca del origen de estos círculos, como la posible influencia de termitas actuando de manera colectiva o la presencia de plantas tóxicas en la zona. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como la causa definitiva. Esto ha dejado a la comunidad científica en vilo, sin una respuesta concluyente que explica el surgimiento repentino de estos enigmáticos diseños circulares. En paralelo, han surgido especulaciones acerca de la posibilidad de que estos fenómenos estén relacionados con actividades extraterrestres, similares a los conocidos círculos de los cultivos. Los defensores de esta teoría argumentan que la precisión geométrica de los círculos excluye la posibilidad de origen humano, sugiriendo en su lugar la intervención de una tecnología avanzada. Aunque estas conjeturas son interesantes, aún no se cuenta con pruebas sólidas que respalden esta idea. Entre las colinas de África y Arabia, durante los meses más calurosos del año, sopla el Simún, un viento venenoso que tiñe de rojo el paisaje, y se adentra hasta los confines más escondidos del desierto del Sahara. Este fenómeno natural abraza la superficie con temperaturas que superan los 50 grados centígrados, soplando sobre el desierto durante julio y agosto. Estas tormentas de arena y polvo obligan a los pobladores de la región a no salir de sus casas. No solo deterioran considerablemente la calidad del aire, sino que vuelven el ambiente extremadamente seco. A su paso, cobra varias vidas al año, ya que puede causar asfixia y golpes de calor letales. Generalmente, el Simún sigue patrones rotatorios similares a los de un ciclón. Se desplazan con rapidez circulando en sentido contrario a las agujas del reloj. Los pobladores de estos países comúnmente se refieren al Simún como lluvia de fango o de sangre por la coloración rojiza que alcanzan en su esplendor fatal. Los duendes rojos son un fenómeno que tuvo su origen en el desierto de Atacama, en Chile, conocidos también como los espectros rojos. Estos enigmáticos fenómenos han sido capturados en diversas fotografías gracias a un telescopio. Sin embargo, esto no es su debut ante los lentes del observatorio, ya que en 1989, un grupo de investigadores vinculados a la Universidad de Minnesota logró documentar este fascinante espectáculo luminoso. Los duendes rojos representan un intrigante fenómeno natural que consiste en descargas eléctricas a gran escala, manifestándose por encima de las nubes a altitudes que oscilan entre los 50 y 90 kilómetros. Estas manifestaciones lumínicas son engendradas por las descargas de rayos que emergen desde una nube y colisionan con la superficie terrestre. De acuerdo al observatorio, los espectros rojos se hacen visibles en áreas donde los rayos alcanzan altitudes inusuales, en comparación con lo que normalmente presenciamos durante las tormentas eléctricas. No obstante, estas iluminaciones rojizas son menos intensas en comparación con los fenómenos naturales de relámpagos que estamos acostumbrados a ver. En medio del desierto de Nevada, se encuentra el motel de los payasos. No es solo su apariencia lo que hace que este lugar sea intrigante, es lo que sucede tras las puertas cerradas de sus habitaciones que despierta la curiosidad de aquellos que se aventuran a conocer el lugar. Los viajeros que se atreven a pernoctar en este extravagante motel a menudo relatan encuentros inexplicables. Los objetos parecen moverse por sí mismos y extraños murmullos llenan el aire. Incluso en las habitaciones vacías, un hombre afirmó haber visto sombras de payasos danzando en las paredes, pero al encender la luz, las figuras desaparecieron en un instante. El recepcionista asegura que nunca ha habido un empleado disfrazado de payasos, y niega cualquier actividad paranormal. La leyenda del motel de payasos de Nevada creció con cada relato y foto borrosa. Nadie sabe quién lo construyó ni por qué, pero todos coinciden en que es un lugar donde la realidad y la fantasía se entremezclaban de manera inexplicable. Y así, el misterioso motel sigue en pie, desafiando todas las expectativas y convirtiéndose en inusual e inolvidable en medio del implacable desierto. Después de haber conocido estos sucesos inusuales en el desierto, dime, ¿sabes de algún otro que no te hayamos contado? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.